López Es una historia real Y luego me he enterado que le ha pasado a más gente De fe Mi novia suspiraba por poderse operar Lo que tira más que dos carretas Estaba complejada desde la puerta En la pandilla llamaban la planeta Y aunque a mí me bastaran así En aras de verla feliz Para San Valentín Me lucí Le regalé la operación Medio kilo cada teta Total casi un millón de las antiguas pesetas Con la agravante que le da mi acción más mérito Como buen currante tuve que pedir un crédito Y así fue Como mi Mari Cambió de sonrisa y de talla de sostén Pasó de cero a cien Más deprisa que un Ferrari También aumentó su vida social Tanto que en un mes y sin motivo de queja Me viene con un Tenemos que hablar Me sienta en el sofá Que necesita soledad Pa' que su mente se equilibre Que me quiere pero no está enamorada Que se va Que prefiere ser libre Mentira que a la semana Mentira que a la semana me entero que está Viviendo ya con un tal Casio Mira que casualidad Mira que casualidad El monitor de su gimnasio Cornudo y apaleado Me vi sin ella y sin saber Donde poner los brazos Con cara de portero goleado Aún me faltaban por pagar 22 plazos La llame y le dije No hay derecho Esto no es gusto Tiedelito Y a los pechos me remito Señorita que yo estoy pagando el busto Con el que otro pasa a gusto Y me replica Santa Rita es Santa Rita Es una mala mujer Lo sé desde que no está a mi lado Es una mala mujer Y un hombre Despechado Ricky López Estás en forma Monstruo